Cisol Salud recibió importante donación de medicamentos por parte de la Embajada de Israel a través de Fundación Lima. Son 17.000 dosis de medicamentos como paracetamol, clorfenamina, cetiricina y amoxicilina, que se utilizarán en las atenciones primarias de salud dirigidas a personas vulnerables. El Embajador de Israel, Eran Yuvan, mencionó que esperaba contribuir con las familias de menos recursos para aliviar sus dolencias. Colaborando nuevamente con la Fundación Lima al integrar hoy este lote de medicinas a la organización CISO. Esperamos contribuir de alguna manera con las familias necesitadas de medicinas y aliviar su salud en la medida de lo posible. Guillermo Mosqueira, gerente general de CISOL, enfatizó sobre la importancia de la consulta accesible, especializada y oportuna para llegar a más personas con un servicio de calidad. Y este aporte vuestro nos va a permitir mejorar la atención y llegar a más gente en un tema que empezamos con la pandemia, que es todo un bloque de salud pública, gratuita, que es con los recursos de CISOL. CISOL Salud, comprometidos con tu bienestar. CISOL.